Continuamos ahora con otro tipo de noticias. Mucha atención porque en específico nos vamos a referir en este momento a uno de los flagelos más recurrentes en nuestro país, el robo de vehículos. Durante el primer semestre del 2017, 1.749 vehículos han sido robados en el país. El departamento con mayor incidencia es Guatemala, específicamente la zona 12 capitalina. Hace un tiempo tuvimos oportunidad con mi hermano, estábamos enfrente del negocio que se tiene familiar, de noche, aquí en una zona de Misco. Lamentablemente fuimos víctimas del robo de un vehículo. Solo escuchamos que arrancaron el motor y salieron en dirección hacia la calzada San Juan. Lamentablemente fuimos víctimas de esto. Nos imaginamos que ellos han de utilizar herramientas que aún con cerraduras de marca de renombre abren los vehículos, hacen algunas conexiones y permiten que se realice el robo de estos. Uno de los municipios que más robo de vehículos registra es Misco y la zona con mayor incidencia es la zona 4, según las autoridades de la Policía Nacional Civil. Miringa Misericord Gracias por ver el video.